Ay, bueno, me parece que se picó, ¿eh? Mamá mía le picó. Bueno, para todos los niños. Andá, fanate unas masitas ahí. Ay, por favor. Bueno, señores. Ay, a todas las chicas y a los chicos que nos manden saludos y besos. Sí, señor. Vacaciones. Quiero dedicar especialmente esta canción para todos los niños que nos están mirando y para Delfina que nos vino a visitar. ¿Dónde está Delfina? Ahí está. Mirá qué linda está cómo me sale. A ver si me acompañan todos. ¿Me acompañan? La farolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. Alcen la bandera para que pase la farolera. De la puerta al sol llegó la escalera y enciendo el farol. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. ¡Bien, la farolera! Casi llegó al final. Ya. Casi llegó al final. Perdón, Delfi, que me equivoqué ahí un poco. Es que son los años, viste, que uno va acumulando todos los cúmulos nimbos que se le van... ¿Todo lo que? Los cúmulos nimbos que te van tapando las arterias. Y luego... No son las milanesas y todo eso. Bueno, el 12 de julio estoy en Paisandú. Atención, Paisandú, Teatro Florencio Sánchez. Pará un poquito, pará. Tenés toda la info, no esas cosas que después le recen algo, ¿no? 12 de julio, Teatro Florencio Sánchez. ¿Sabes quién cantó en el Florencio Sánchez? ¿Quién? Carlos Gardel, papá. ¡Oh, paladá! En volver con las fones de marechita, las nieves del tiempo, que las tiraron mis cien... Era Carlito Gardel después del accidente fue esto. ¿Qué va a pasar? Yo voy a ir a hacer mi show de humor ahí. Voy a estar el viernes 12 ahí en Paisandú y el 13 en salto. ¡Qué bien! ¡Qué disparar! En salto. ¿Va con Marta o va solo? ¿Eh? Voy con Marta, vamos en la moto. ¡Ah! ¡Uy, qué frío! Sí, sí, vamos en la moto. ¿De remedita así como está en el programa o no? No, 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 me pongo una campera. Ah. Me pongo una campera de telavión que tengo. Este, bueno. Qué combinadito que está igual. Vienen los champiocitos rojos, el detalle de la camisa también en rojo, la remerita abajo. Muchas gracias. Siempre al último grito de la moda, Monta. A las órdenes. ¡Ah! Bueno, ¿tenemos fórmula o no tenemos fórmula? Martínez anuncia la fórmula en medio del concierto en el Frente Amplio. Hoy dice que va a anunciar la fórmula. Opa. Martínez. Sí. ¿Eh? Y lo bien que se lleva con esta que ya le dijo que no. ¡Ah! Le dijo agua y aceite, le dijo. Y sin embargo, mi amor, nadie lo comprendería. Ahí está. Agua y aceite, Martínez y cose. No van a decir. Dice que está, Héctor. Dice que la candidata la avise. ¿Cómo andás, Héctor? En fin, viniste a laburar. Vamos arriba. Hace como tres meses que no venís. ¿Qué tenés? ¿Seguro? Bueno, no importa. Se va a tocar los tambores, Héctor. Bueno, pero por suerte está en el lugar del pato, que más o menos lo va cubriendo. En 10, 15 años queda igual, más o menos. No, quedate tranquilo, quedate tranquilo, Héctor. Bueno, está la vicepresidenta del Frente Amplio, está entre la edil Graciela Villar, que es una edila, y la trabajadora social Mercedes Clara. Está entre esas dos. ¿Ya le dijo que no? ¿Eh? ¿Ya le dijo que no? Pero además es aburridor. Martínez, tenés que elegir con marketing. Dicen que le habían ofrecido a Natalia Oreiro. No. ¿Es cierto eso? No sé, pero ayer era tendencia. Tienes que ir por ahí, Natalia Oreiro. No te olvides de una Patricia Wolf. Pero le está rara. De una Patricia Fierro. Claro. Tenés que meter marketing, pelota. Perdón, perdón, perdón. Cuca Sangaro. Mirá que, la edila Cuca, no nos olvidemos. La edila Cuca, olvidate. No, olvidate. Martínez, yo te hago la campaña. No descartes una Mónica Farro. No descartes. Ya estoy viendo el spot. Estoy viendo el spot. Viene Mónica Farro en la bicicleta, y de repente se trompieza, y ahí aparece Martínez. Vamos a hacer más ciclovía. Uruguayo. Ahí te tengo. Bueno, Natalia Oreiro parece que lo ofrecieron, y dijo que de vicepresidenta no agarraba. Mirá. Que le interesaba la presidencia. Opa. De rampa, de rampa. De rampa. De uruguay no. Ojo que si sos mujer y te cruzás con Martínez, tenés ojo, Lucía, porque te lo ofrece. Está ofreciendo a todo el mundo. Tremendo, tremendo. A Marta le lo ofrecieron. Mujica lanzó al Pacha Sánchez como candidato a la intendencia de Montevideo. ¿Quién primero? El Pacha intendente. Voy tirando los pingos míos. ¿Qué estilo otro, papá? El expresidente encabezará la lista 609 del Senado y asegura que asumirá la banca en el próximo periodo. Pero no dijo que se jubilaba. Ah, no. Dijo que se jubilaba. Ahora dice que qué gana este hombre con 85 años de ir todos los días al Senado allá, venir, pudiéndose quedar en la casa, tranquilo. Oh. Este está loco. Si me quedo en casa, me agarra Lucía, que andá a tender la ropa, que pasame la aspiradora, no seas malo, arranco pa'l Senado. Que pasé un trapo el Vargueño. El viejo Vargueño. Vargueño era del año... ¿Se acuerdan del Vargueño? ¡Oh! Escuchame. Bueno, y la tele Westinghouse, ¿a qué sabés? Sí, que cuando se te rompía la ibas a arreglar a Marlain TV. A Marlain TV y le pegabas unos sopapos y arrancabas. Teléfono 20, 10, 50. Teléfono 20, 10, 50. Más de uno. Te voy a decir una cosa. Marlain TV todavía existe. No, está la casa acá en Suárez, ¿no? No, estaba, estaba, estaba. Estaba, estaba, estaba. Están los carteles. Te arreglan el tres en uno, te arreglan el mini componente, te arreglan el Walkman. ¿Para qué era allí 1436? La casa de la afeitadora. La casa de la afeitadora, 1436. Claro. 1436. Hablando de la afeitadora, me voy a afeitar en un ratito, en vivo. O vivo. Vieron que Talvi y Manini se sacan chispas, se tiran con ladrillo, con todo. Talvi y Manini se sacan chispas porque Talvi dijo que si hay una reunión, digamos, una cena para concretar todo lo de la coalición, si llegan a ganar la oposición, que a Manini no lo sentaría en esa mesa. De frente y mal. Dijo que lo separa un océano con Manini. Que lo separa un océano, que no se sentaría en la mesa de esa cena, a Manini no, porque, no, es claro, que lo dejen cuidando afuera. Talvi, que prácticamente lo descartó para formar una eventual coalición opositora, Manini dijo que Talvi tiene una soberbia de radiarlo de una cena en la que él ni está interesado en participar. Dice, me estás echando una cena que yo ni quiero ir, le dice el otro. La verdad que con este señor Manini no tenemos ninguna... Está mejorando. No tenemos ninguna coincidencia. Lo único que coincide es que los dos desayunamos con tachuelas. Yo no quiero ir a esa cena. Claro. Para ver si Manini... Yo no quiero ir a esa cena porque seguro que no nos vamos a poner de acuerdo en el postre. Porque a él le deben gustar los frutos rojos y a mí los cañones. Sanguinetti, la fórmula. Ah, porque vieron con eso de la fórmula paritaria que tiene que ser un hombre y una mujer. A ver, Sanguinetti dijo que... Mirá lo que dijo Sanguinetti. Quienes somos feministas, por él mismo... A él es feminista. Sí. Quienes somos feministas no creemos en la mujer por decreto. Creemos en la mujer por mérito. Como que no va a elegir una mujer porque sea A, quiere que sea cupo. No. No. Yo siempre fui feminista porque todas las cosas importantes son femeninas. Y si no, fíjese, la democracia, la laicidad, la constitución, que son las cosas de las que nuestro partido es garantía. Por ser el partido de la democracia, por ser el partido de Don Pepe, por ser el partido... Ay, a ver. Sanguinetti feminista, vamos arriba. Esto es morirse, todos los días te enterás de algo nuevo, Cholo. En cualquier momento Manini es socialista. Bueno, monja de 91 años, subasta, virginidad. No, no, no puedo creer. Pero por un buen motivo. Juicio. Para reconstruir la catedral de Notre Dame. No, mentira. Te juro. No, mentira. La monja católica francesa de 91 años, Antoinette de Basile, devastada por la destrucción que causó el fuego en la catedral de Notre Dame, está subastando a su virginidad y mejor postor para ayudar a la reconstrucción. No. Dijo, me he preservado toda mi vida para Dios y él me ha pedido que me someta al mayor sacrificio. Ay, Dios. Ese cuento no, doña. A ver. Diga la verdad, diga la verdad. Diga que ya tiene una edad y es monca y tiene derecho de que va a verle la cara a Dios, ¿no? Es de la que piensa que para reconstruir un Notre Dame hay que empezar desde abajo. Bueno, otra muy linda para las vacaciones de Julio. Hacían trío con su perro y acabaron suspendidos. No. Sorprendidos, sorprendidos. Sorprendidos. Que no es lo mismo. ¿Cómo? Hay que hacer con perro. Yo tengo con gato, no tengo nada porque acá hay gente que tiene oficio, pero con perro. Escuchame. Pa' peor era un Doberman el perro. No. Hay que tenerse fe, Coco, ¿eh? Yo empezaría con un caniche, empezaría con un chihuahua. Yo qué sé. Imagínate si al bicho no le gusta. Con un salchichita. Claro, con un salchichita. Que tiene varios usos. Bueno, hay que tenerse para... Bueno, dice que el perro... No. Este... Sí, dime. ¿Pasó algo? Mirando que le estás entregando todo. Dice que el perro, cuando le dijeron de hacer un trío, o sea, ¿qué le dijo? ¿Qué? ¡Guau! Bueno, señoras y señores, me voy a poner oficias cantadas y ya vuelvo en un ratito. Sí, la farolera tropezó y en la calle se cayó y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. ¡Chao! ¡Qué maravilla!